Bienvenidos amigos a otro video mas en esta ocasión Estamos, eh, eh No estamos con la policia, claro que si Estamos con la policia, pero Voy a agarrar mi BMW No, no es cierto, es una BMX No tengo dinero, pon BMW Y vamos a ir a hacer nuestro Trabajo, vamos a ir A hacer policia, eh, eh, que me estas hablando Señorita, vamos a ir a hacer nuestro Trabajo de policia, pero Del aeropuerto Que espero que les guste mucho, ya saben, no olviden Dejar su like, compartirlo en todas sus redes sociales Suscribirse, si son nuevos en este Canal, y si les gusta el BMX Dejame aquí en los comentarios, yo lo practique Durante un tiempo, pero lo dejé Porque, pues no tenia dinero para arreglar La bici, es muy caro, por ejemplo Se me ponchaba una llanta, se No se, se rompía Un pedal, eh No se, también, eh, se rompía Un rayo, eh, no, te Caías, se lastimabas, entonces lo dejé Por la paz, por un tiempo, pero puede que Regrese, en esos días o O meses, no, pero tal vez si Tal vez si, y hacemos por llegar, amigos ¿Por qué hice esta nueva dinámica? ¿Por qué llegar así? Eh, todo tranquilo Aquí a la comisaría de policías Empezar a trabajar, porque quiero que Sea un poquito más realista Entonces vamos a ver si funciona esta Nueva dinámica, y si les gusta Ah, es que como todavía no soy policía y Y así no me dejan pasar Entonces, la voy a estacionar acá No creo que se pierda, aquí son muy buena La gente, miren aquí la estaciono Eh, ¿qué anda, qué anda? Eh, eh, tranquilo, aquí, aquí Eh, 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 aquí te dejo Mi BMX, por favor, vamos a entrar aquí Uh, vamos a Empezar a trabajar con todo Amigos, espero que les guste mucho Este vehículo, ahorita lo van a ver, es un GTR, pero ya me lo habían pedido Esto amigos, ya tenemos la patrulla Y miren, es un Nissan GTR Que ya me lo habían pedido bastante Como les comentaba anteriormente Pero, eh, dije ¿Por qué no traer del aeropuerto? Nunca he traído un skin del aeropuerto Obviamente no es mía Como podemos ver, está en inglés Pero me gustó bastante Aquí en la cajita de descripción O en la descripción O aquí abajito les dejo el link Por si se la quieren descargar, probarla Obviamente hay que darle créditos Aquí, pues, a quien la creó Que espero que Pues la verdad está muy padre, eh Espero que no se enoje por agarrarla Aquí les voy a dejar su link Igual estaba pública Entonces no pasa nada Pero por si acaso Entonces, vamos a ver Qué trabajo nos sale Qué pasa por aquí Y había visto bastantes comentarios De, oye, si Edgar trae un Nissan GTR Pero díganme Qué patrulla le podemos poner aquí La policía de Guadalajara Estaría chido, eh Estaría chido que trajeramos esa patrulla Vamos a ver si nos dejan pasar Vamos a abrir la... Ah, bueno, ah, bueno Ya llegué Miren, ahí están los bomberos Voy a ver si consigo un mod de bomberos Estaría padre Ya tenía uno Pero lo quitaron Lamentablemente No sé qué pasó Era muy, muy buen mod Pero lo quitaron Hay que seguir los reglamentos Aquí, ahorita vamos a ver Cuando llegue un avión O algún helicóptero A ver, ahorita está despejado Todo tranquilo Miren, ahí va un helicóptero apenas Ok, vamos por donde no estorbemos La verdad Porque luego Qué tal que si nos metemos A donde aterrizan los aviones O algo Y viene bajando uno Miren, por ejemplo Ese helicóptero ya se va de aquí Ahí están los carritos normales Algo así, miren Me vestí con un casco y todo Por si voy, eh Voy a manejar Si me toca manejar o algo Para que esté todo listo Todo bien Aquí tenemos un compañero Que dejó el vehículo ahí Miren, estos son, eh Por ejemplo Para mover los aviones Creo, si no me equivoco O son otros modelos Pero estos también son para Tenemos No, no me toque No me interesa esta Pero No, sí, sí Ataque a la estación de metro Bueno Yo soy de aquí De, oh, miren Ahí va un avión Yo soy del aeropuerto Pero también tengo que hacer Trabajos por fuera Porque como somos la policía Estamos trabajando en general Y eso me gusta más Que no Oh, oh, lo siento, lo siento Que no solamente estamos Para trabajar en el aeropuerto Sino que podemos hacer bastantes cosas Así que lo vamos a hacer bien Vamos, 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 vamos Este sí es un auto De verdad, amigos Yo Si tuviera dinero Me lo compraría Porque estaba bastante bonito Un Nissan GTR Y eso con que Ya los empezaron a vender nuevamente No, no puede ser Necesito uno Pero Voy a tardar un poquito de tiempo En tener uno No sé Algunos años Pero Ojalá sea posible Vamos Uy, cuidado, cuidado Excelente Todo bien Sigue bien Tendemos la sirena No sigue nadie Y me acabo de encontrar un mod Que si sirve, amigos Va a cambiar radicalmente Todo el juego Eh Lo voy a dejar como sorpresa Pero está bastante bueno Vamos, vamos Ya estamos llegando Es un ataque Al Eh Al metro subterráneo Perdón Donde vivo no hay de esto Entonces Pero sí lo conozco Por imágenes de la ciudad de México Otras ciudades Cosas por el estilo Miren ese carro modificado Oh, wow Está modificado Tiene escape y todo directo Estamos llegando Estamos llegando A ver, a ver Necesita nuestra ayuda Llegué, ya llegué Uh, uh, uh Oh, oh Acaba de explotar algo Acaba de explotar algo Apagamos la sirena Nos bajamos Cuidado, gente Cuidado Hola, señor Sí, buenas tardes Vamos, vamos a dejar a esa gente ahí Cuidado, cuidado, gente Vamos, vamos, vamos Aquí hay otro, aquí hay otro Con precaución Quedan cuatro No, están cuatro Los civiles No sé qué les pasó Al parecer cayeron Ok Uy, uy, se fue la luz Uy, me asusté A ver Quedan seis Eh, personas malas Aquí adentro Ya conocemos el nombre Pero Me evito Decirlo Quedan del cuatro Quedan cuatro del equipo SWAT Eso es perfecto Cuatro con vida Cuatro Bien, 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 bien Vamos Explosivo, explosivo Cuidado, cuidado, cuidado Uy Uy, 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 uy Cuidado, compañero Cuidado, compañero Quedan cinco Quedan cinco Vamos, vamos Cuidado, cuidado Que no caiga ninguno Que no caiga ninguno ¿Dónde están disparando? ¿Dónde están disparando? Voy a cambiar escopeta, amigos Voy a cambiar escopeta Por aquí debe estar Por aquí Explosivo, explosivo Cuidado, cuidado, cuidado Uy No Seguimos bien, seguimos bien Los del equipo SWAT Perfecto, perfecto Explosivo, explosivo Uy Está fuerte esto Está fuerte Quedan tres Quedan tres aún Oficial caído No puede ser, amigos No puede ser Rápido, rápido, rápido ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok Listo Nos quedan dos Nos quedan dos Uy, uy, casi, casi Qué bueno que no le di Qué bueno que no le di Son policías Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo Oh, no puede ser Vean todo esto Wow Se enojan, eh Se enojan mis compañeros Listo, listo, listo Queda uno Queda uno ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy, 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 uy Me tengo que concentrar, amigos Bomba, 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 bomba Oh, fue allá, fue allá, fue allá Vamos, sigamos, sigamos Por aquí supuestamente están No sé si sea cierto Aquí, aquí No Puede ser, no A ver, no tengo una lámpara ¿Qué puedo hacer? Queda uno ¿Dónde está? Está muy escondido Sigamos, sigamos, sigamos Ok, ese es un poli Voy a poner la cámara Vamos a buscarlo para acá adentro A ver si está por aquí Tener cuidado Está bastante oscuro Uy, está tenebroso esto Está tenebroso Hay que tener cuidado Que no vaya a venir El tren O el metro Como se llama Oh, lo quieren llamar Uy, 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 uy Vamos, 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 vamos Vamos, 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 no, 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 no No, 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 no Listo, ya regresó la electricidad y todo Perfecto, perfecto, muy bien, lo hicimos muy bien Amigos, muy bien compañeros Ya todos se van de aquí, si, si, dejan aquí La patrulla de Edgar, no pasa nada Y ya hay que regresarnos al aeropuerto A trabajar, eh, iba a decir Elipuerto, pero no, esos son más pequeños Vamos, vamos, sigamos con esto A ver Emergencia cardíaca ¿Dónde, dónde, dónde está? Uy, me las dan muy lejos, eh, yo debería Estar trabajando en lo que es el aeropuerto No sé, trabajos especializados De, no sé Un incendio, un choque De, de, del avión Algo por el estilo, pero no estando aquí Trabajando en la ciudad, pues para eso Hay también patrullas, pero Pues como somos policías, si les comentaba, trabajamos En todas partes, ese es nuestro trabajo Cuidado, cuidado, ¿saben qué sería Shido que sacaran Un mod de, no sé Como que, en el agua Eso sí estaría padre, así tipo Marina Armada de México Con helicópteros, botes Todo eso, eso estaría genial Esa idea, eh Ese concepto, imagínense cuando Salga un mod así No lo sé si lo van a sacar Porque Tampoco no sé cuándo sale Jeta 6 Pero si alguien sabe, déjenme en los comentarios Vamos, ay, 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 ay Cuidado, uy, no Uy, no, 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 no Ni modo, ni modo Tú puedes, tú puedes, compañero Prosigamos, prosigamos Vamos, vamos, vamos Lo veo, lo veo Hay que prender la sirena para asustarlo Pero, bueno, ya la prendí, ni modo Se va a asustar, se asusta Y pues obviamente le va a pisar más rápido Pero ahorita a ver si lo alcanzamos Vamos Va derecho, va derecho Va por aquí, lo veo, lo veo, lo veo Detente, detente Yo debería estar en el aeropuerto A gusto, trabajando ahí No sé, viendo a los A los del Pilotos del avión, lo que sea Pero no en persecuciones Vean esto Pero me gusta, me gusta Está súper chido Corre, 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 corre Lo tengo Uh, 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 uh Es mío, es mío Bájate, bájate al vehículo Nos cubrimos Bájate, bájate Bájate, bájate Bájate, arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos Al piso, al piso Por favor Rápido, rápido, rápido Al piso Excelente Muchas gracias señor Por cooperar Por robarse una patrulla Miren, llegó hasta el del equipo SWAT Vamos a llamar al número 8 Para que venga una patrulla por él Y vamos a pedir Aquí lo que es también Una grúa A ver, grúa Excelente Pues no voy a checar sus antecedentes penales Porque sé que es una persona Que se robó un vehículo Entonces tiene reporte de robo El carro Aparte que es una persona buscada Miren, ya llegaron por él Y allá van a subir A lo que es Eh, la patrulla Excelente Miren, ya la llevan ahí Apagamos la sirena Encendemos las luces Dale, 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 dale Ahí está, miren Ahí se la llevan ya Excelente Que lo vean bien señor Vamos, vamos Ahora vamos al Al aeropuerto A ver si ya Por si acaso Me dejan Oh, no, no, no ¿Otro? En serio Tan rápido Ok, soy muy solicitado En esto, perdón De hacer misiones Aquí en la ciudad Me hubiera gustado Como les vuelvo a comentar Algo en el aeropuerto Acá chido Pero bueno Está bien, está bien Sigamos con esto Lo tengo, miren No se ha dado cuenta Que lo estoy siguiendo O que ya lo vi Entonces voy a hacer esto Voy a hacer esto Muy normal Y es el carro negro Entonces Le enciendo la sirena Le doy Para que se pare Lo checamos en la computadora Login Vehículo Un Virgo Modelo Virgo Licencia Registrado A nombre de Camerón Smith 30 años Ok Camerón Smith Y la persona Camerón Smith Ok, todo bien Perfecto Pero aquí tenemos Otro reporte Vamos a checarlo Uy No puede ser Todo esto Miren Wow No les digo Porque no se Si vaya a ser malo En el video Vamos a proceder Al arresto De la segunda persona Me voy a parar En frente de él Aquí, aquí La segunda persona Que va con él Es el malo A ver Bájense del vehículo Por favor Están ustedes arrestados Ese señor está limpio Pero el otro El otro Si tiene Que pagar la cárcel Vamos, lo arrestamos Rápido, rápido Compañero Corre, corre Se te va Se te va Corre, corre, corre Número 8 A ver, a ver A ver si lo doy Uy, no, no, no Oh, le di, le di, le di Rápido, rápido Ok Aquí no Aquí a esta persona Voy a pedir rápidamente Una ambulancia Eh Ya se lo llevaron Ok Bueno Vamos, vamos, vamos Rápido Que no se escape Que no se escape Esta persona Corre, corre, corre Edgar, corre Vamos, vamos, vamos Si le alcanzamos Si le alcanzamos Aquí me le cierro Vamos, vamos, vamos Vamos Oh Este usted ha arrestado Amigo Por bastantes delitos Vamos arriba Las manos Arriba las manos Arriba las manos Gracias por cooperar Vamos a arrestarlo Perfecto Excelente Amigos Excelente Aquí está Miren Ahí está el paquete Vamos a agarrarlo Y vamos a presentar Las evidencias En la corte Vamos a ver Cuantos años Le van a dar de cárcel A este señor A ver Presentar evidencias Presentar evidencias Ok, perfecto Amigos Se han de preguntar Hoy se ha ido Porque va a durar Tan poquito el video 13 minutos 15 minutos Es porque Estoy subiendo nuevamente Videos toda la semana Entonces Si me aviento Videos muy largos No puedo grabar otro Eh Y subirlo Porque tarda un poquito más Y cosas por el estilo Miren Se resistió el arresto Llevaba cosas ilegales 20 años en la cárcel Amigos Lamentablemente Y como les comentaba Bueno ya lo arrestaron Me felicitaron Todo por el estilo Como les comentaba Son videos un poquito cortitos Pero con bastantes misiones O misiones muy divertidas Muy entretenidas Eh Eso es lo importante Aquí tengo mi patrulla Ah ok 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 De una vez llamamos al número 8 Y si amigos Por eso es que Los videos A veces son muy cortitos A veces algunos de 20 minutos Pero si Trato de hacerlos Lo más largo que pueda Pero también subir Todos los días Porque yo sé que les gusta Que suba videos Todos los días O no A ver ¿Quién no le gusta Que suba videos Todos los días? Bueno Lunes Miércoles Jueves Viernes Y sábado Se suben videos Así que estén atentos Activen las notificaciones Suscríbanse Ahí está Ya se lo van a llevar Y tenemos que ir Y tenemos que ir a levantar El reporte del vehículo Para que se lo lleve La grúa No sé si todavía va a estar ahí Pero creo que sí A ver Aquí sigue la persona Sí miren Bueno voy a llamar A una ambulancia Ay ese no es Es este Perfecto Y vámonos al aeropuerto Porque está lloviendo Entonces puede que llegue a haber Un reporte de De explosivo Ok No estoy listo para esto amigos Siempre Perdemos Pero no importa Vamos para allá Tenemos que ayudar El día de hoy Casi todo pasó aquí Miren No sé si se han dado cuenta Pero la mayoría del tiempo La hemos llevado aquí Nada del aeropuerto Vamos 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 A lo que me refiero por aquí Es por esta zona Simplemente Uy cuidado Cuidado ¿Dónde está el coche bomba? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuál es? He llegado He llegado a la zona compañeros Ok Lo veo Lo veo Lo veo Ya lo vi No Ah no Pensé que no tenía nadie Pero al parecer Si hay una persona Ok No hay nada ahí Por aquí no puedo bajar Seguimos en búsqueda De Eh La llamada sospechosa Creo que por aquí puedo bajar Bajamos Y dice Y dice Un Dos Tres Ese es Ese será No Al parecer no Pero esa persona Me está disparando Entonces tengo que hacer mi labor Vamos 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 Si está disparando Tengo que proceder No 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 Lo siento Lo siento Lo siento Tuve que proceder Cuidado con los carros Cuidado con los carros Cuidado 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 Ok Llevamos una ambulancia Y ambulancia Y ambulancia Perfecto Pedimos una grúa Perfecto Y también Vamos 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 En búsqueda De el paquete Bueno El Explosivo Que se encuentra Por aquí Supuestamente La llamada Veamos si es cierto Si no Pues ya nos pasamos A retirar No pasa nada Por aquí Por aquí A ver Tal vez lo tiraron Por esta zona Ah Ok No hay nada No pasa nada No pasa nada Seguimos buscando Seguimos buscando Al parecer Era un reporte falso Pero Todo ha salido bien Amigos Ya vinieron por la persona Juntaron Hicieron todo Lo necesario Y bueno Creo que ya no voy a alcanzar A regresar al aeropuerto Está lloviendo bastante Y espero que les haya gustado Mucho este video No olviden compartirlo Dale like Suscribirse Si no olviden este canal Seguirme en todas mis redes sociales Compartir los videos Para llegar a mucha más gente Y nos vemos Hasta un próximo video Recuerda Déjame aquí abajito Que skin Sería bueno Ponerle a esta Nissan GTR Y